... Los carnavales de Cádiz son famosos en todo el mundo... ...y han sido reconocidos como fiesta de interés turístico internacional. Uno de sus actos más conocidos es el concurso oficial de agrupaciones... ...al que se presentan varias de ellas para competir en sus diferentes categorías. Se celebra en el Gran Teatro de Falla... ...con la realización de distintas fases clasificatorias. Posteriormente se desarrollan los cuartos de final o primera semifinal... ...después la segunda ronda de semifinales... ...y por último la final, que se hace el viernes antes del miércoles de ceniza. Esta tiene una gran expectación, pues es un evento muy seguido... ...no sólo por los gaditanos, sino por muchísima más gente... ...que adora el carnaval de esta ciudad. Desde 1990 es Canal Sur la encargada de retransmitir esta final en directo. Por lo tanto, existen dos opciones para poder verla. Una es en directo, acudiendo al Gran Teatro de Falla. Este año el procedimiento de venta de entradas ha sido a través de sorteo... ...como en alguna otra ocasión. Esto quiere decir que a través de Unicaja se puede realizar una solicitud... ...indicando el NIF del interesado, al que le asignarán dos localidades... ...y un número de orden con el que participará en el sorteo. Este se realiza ante notario y la persona agraciada deberá de presentar su NIF... ...y el de su acompañante para la retirada en taquilla. Si estáis interesados, hacedlo cuanto antes, ya que se agotan rápido. Existen varias páginas web que informan de todo lo relacionado con el carnaval... ...como la del propio Ayuntamiento de Cádiz. La otra opción es a través de la televisión. Si sois grandes aficionados al carnaval, lo ideal es que os reunéis en la casa de alguno... ...para ver la final. Organizarlo bien para preparar algo de picar mientras disfrutáis de la retransmisión. Así podréis comentar todos los detalles y os divertiréis mucho más... ...que si cada uno la viera solo en su casa. Da igual que vaya alegre hoy, siempre hay alguien que viene y a mí me dice... Oye, tú sales más gordo en la tele, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos.